Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir De salud me llené, así empecé a sufrir La vida para mí, no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios te metieras Clabaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré, cuando te vi partir De salud me llené, así empecé a sufrir La vida para mí, no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios te metieras Clabaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Con mi pobre corazón